Recuerden que el Ministerio Público es un investigador, y en una investigación se pueden cometer errores. Para eso estamos, para resarcirlo en el momento oportuno. Pero no podemos limitar al Ministerio Público ni someterlo a un acoso permanente para que se limite en su trabajo. Sí, pero qué mucha casualidad que se caigan a tanto expediente. No se han caído. Dice, lo mejor es... El juez dice que no ha encontrado elementos suficientes para tener ni siquiera una medida de coerción. ¿Usted sabe que por eso sí que lo jueces? ¿Para eso sí que fue de intrusión? ¿Para corregir cualquier falla que se cometa en la investigación del Ministerio Público? Entonces, el juez ha obrado correctamente. Pero no. Por eso el Ministerio Público ha sido negligente en sus acciones. Es que los jueces están para eso. El juez ha obrado correctamente. El juez ha obrado correctamente. El juez ha obrado correctamente.